DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están queridos amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Les enviamos un saludo a todas las personas que se conectan a través de nuestra transmisión en directo mediante nuestras cuentas institucionales en redes sociales a nivel nacional y distintos medios de comunicación. Les damos la cordial bienvenida. Comenzamos. Continuamos con los titulares de DP Noticias. La Defensoría del Pueblo evidenció que las condiciones actuales del Hospital Ricardo Bacherer de Tarabuco no garantizan calidad en los servicios de salud. La Delegación Defensorial de la Paz gestiona la filiación e inscripción del certificado de nacimiento y de defunción para una víctima de infanticidio. La Delegación Defensorial de Santa Cruz se desplaza a los puntos de bloqueo en la carretera Santa Cruz-Beni en la Chiquitanía para velar por el cumplimiento de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo logra que el Hospital Municipal Príncipe de Paz de Puerto Quijarro libere a una persona retenida por una deuda. La Coordinación Regional de El Alto coadyuvó en el rescate de dos hermanitos de nacionalidad brasilera que estaban desatendidos por parte de sus progenitores que estaban en estado de ebriedad. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo realizó gestiones para garantizar el acceso a la salud de los pacientes del Hospital Pediátrico José Manuel Asencio Villarruel. La Institución Defensorial realiza acciones ante la falta de pago de salarios de 60 trabajadores del Centro de Salud Rafael Pavón de Oruro. La Delegación Defensorial de Pando entregó materiales de difusión sobre derechos humanos a la Biblioteca del Centro Penitenciario de Villa Bush. La Coordinación Regional de Yungas realizó una verificación a las celdas policiales de los municipios de Guanay y Tipuano. La Defensoría del Pueblo convoca a las instituciones del Departamento de Potosí a generar acciones que superen las falencias de atención en casos de interrupción legal del embarazo. La Institución Defensorial socializó el Proyecto de Ley Municipal Autonómica de las Personas Adultas Mayores en el municipio de Huaki. En el municipio de Ieyagua se socializa normativa sobre derechos humanos de las personas adultas mayores. La Institución Defensorial evidencia el cumplimiento de las recomendaciones del Informe Defensorial Carmelo en el municipio de San Lorenzo. Continuamos con el desarrollo de las noticias. La Defensoría del Pueblo evidenció que las condiciones actuales del Hospital Ricardo Bacherer de Tarabuco no garantizan calidad en los servicios de salud, debido a que este establecimiento presenta una serie de deficiencias en la infraestructura, equipamiento y recursos humanos, de manera que ha recomendado a las autoridades de este municipio a mejorar la infraestructura y a garantizar la dotación de servicios básicos para el funcionamiento de este establecimiento, entre otras recomendaciones. Lo primero es que se ha revelado que la infraestructura del Hospital Ricardo Bacherer de Tarabuco es deficiente. Tenemos una construcción de adobe que tiene 38 años de antigüedad. Esto impide o dificulta realizar ampliaciones o nuevas construcciones. Por otra parte, se ha evidenciado que las paredes y pisos de los consultorios, salas de internación, baños, pasillos internos y externos, así como la farmacia institucional, se encuentran deteriorados. Así como los techos de los pasillos internos que presentan goteras y un sistema eléctrico defectuoso que genera un riesgo permanente para el personal y también para las usuarias y los usuarios del servicio. Hemos visto una improvisación de los sistemas de ventilación en algunos sectores del hospital. Esto impide sanear el aire que se respira y evacuar los contaminantes que se originan al interior de este nosocorio. Esto, evidentemente, también genera un riesgo en la salud. Requerimos e invocamos tanto al alcalde, al ejecutivo y al administrativo municipal a que podamos unir los esfuerzos y en conjunto hacer los proyectos que sean necesarios, emitir la norma necesaria a fin de poder acudir a estas instancias departamentales y nacionales pidiendo mejor servicio en salud para nuestra población en Tarabú. Reitero, esto no solamente será ante las instancias del Estado, sino también a las instancias de cooperación que también tienen una obligación de apoyar a las poblaciones dentro de nuestros territorios. La Delegación Defensorial de la Paz gestionó la afiliación e inscripción del certificado de nacimiento y posterior certificado de defunción de la niña CJC, de dos años de edad víctima de infanticidio. La Delegación Defensorial Departamental de la Paz gestionó la afiliación e inscripción del certificado de nacimiento y de defunción para la niña CJC víctima de infanticidio. La Delegación Departamental de la Paz de la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Jefe de Servicio de Registro Cívico de la Paz, el doctor Boris Leaños, y la licenciada Helen Chávez de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo de la Paz, gestionó la afiliación y la inscripción de la niña víctima de infanticidio de dos años de edad de iniciales CJC. Debemos recordar que esta niña, en fecha 14 de julio de la presente gestión, fue víctima de infanticidio y la misma no contaba con el certificado de nacimiento. En ese marco, la Defensoría del Pueblo gestionó el día de hoy la inscripción en el Registro Cívico de la Paz para obtener el certificado de nacimiento y, de igual manera, el certificado de defunción. Esta documentación será arrimada al cuaderno de investigación y, de la misma forma, será documentación para la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1,687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. 23 de septiembre, Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Continuamos con DP Noticias. Ahora vamos con nuestro compañero Teodoro Blanco, quien presentará el resumen informativo en idioma Aymara. Mayampi, DP Radio, Jistxukirinaka, Jatia Winaka, Azkia Runtataptaua. Txukisaka Margar Jatiru, Xatogenha, Jatianipjiua, Injatatauaka Hospital Ricardo Batcheler, Tarabuko, Municipio Xatogenha, Jani Pinius, Suma Koyalianakaja, Jutjiti, Jani Rak Suma Koyalianakas, Jutjiti. Departamento La Paz Margar Jatiri, Jupanakajianapapjiwa, Kunapachateja maya filiación, Jani Pataki Magisk Aguawa, Jani Higayata, Jigukuanha, Certificado de Nacimiento, De Defunción, Juka Apsupjañapataki. Santa Cruz, Margar Jatiri, Jupanakajsarapjiwa, Japuntos de Bloqueo, Jikaisa, Chiquitania, Juxatogenha, Joracto, Jituwale, Jupanakajsajuar, Jujanapuripje, Kunamazukan, Derechos Humanos, Jukanakaj, Respetas, Jichanech, Kwa Bloqueo, Xatogenha, Jukaruusarapji, Xapuerto, Kijaro, Jupanakajkaya, Janapapjiwa, Maya, Koyalia, Sergilatao, Jani Hospitalat, Mistuimunaya, Jatainte, Jukwa Jupanakaja, Sarjainbatak, Janapapji. Coordinación Regional Alto Paz Margar Jateri, Jupanakaja, Jianapaparakiwa, Mayapaya, y en la ciudad de Brasil Mercado Puritano, se puede hacer que se pueda hacer un buen trabajo, y se puede hacer que se pueda hacer un buen trabajo en la ciudad de Brasil Mercado Puritano. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, Ollayas irinakaja hospital pediátrico José Manuel Asensio jupanakaja Tachpach usutanakar katoha pañapataki Oruro margarjatiri jupanakaja Sarapjaraki guaka hospital Rafael Pavón de Oruro gunate huxanjajanipineu sueldunakaj pagatajit ake masoctatunka trabajadores aka hospital médicos huxanakaru anipagatajit ukuarjatapje Pando Mar Carhatiri Uxatojer Saranyani Upanakanha Yatiap Jaraquiwa Churabjewa Material de Difusión Conateja a Biblioteca de Centro Penitenciario Villabuch Ukan Utjanyapataki Coordinación Regional Yungas Upanacajenhatap Jaraquiwa Kunamasaka Carceletas Policiales Aca Municipio Guanay Tipuani Uxatojenha Apnagatagi Potosí Mar Carhatiri Uxatojenha Ma hacha a reunión Uxatojenha Kunamasaka Iuasanakajasuma Apnaganyani Aca Kunateja Interrupción Legal Del Embarazo Uxatojenha 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 Kunamsa Uxatojenha Interrupción Uxatojenha Uxatojenha Violación O estupro Uxatojenha 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 Coordinación Regional Desagradero Uxatojenha 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 Recomendaciones de Informe Defensorial Producto Carmelo Ucaja Aníbaliganti Hichasti Sumar Sarantatakiwa Sao Yatianipje Xilatanaka Kuyakanaka Nayampisti Lones Urukamapan Mayampi Yatia Winakampi Kote Niñani La Defensoría del Pueblo en Santa Cruz se desplazó a los puntos de bloqueo sobre la carretera Santa Cruz-Beni en la Chiquitanía para constatar el tránsito de ambulancias, la provisión de alimentos y mediar en el conflicto Todas, la Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento respecto al conflicto que se ha desarrollado en Pailita Nosotros hemos aperturado una investigación de oficio hemos cursado requerimientos defensoriales a las instancias que corresponden sobre todo para velar por el tema de la debida diligencia Somos conscientes de que existen instituciones que en el marco de las atribuciones y competencias establecidas en la misma Constitución Política del Estado como la Policía Boliviana Nacional, el Ministerio Público deben de desarrollarse estas acciones Entonces, esta es una de las acciones que hemos desarrollado En específico sobre el conflicto sobre el que hemos tomado conocimiento el día de ayer debemos informar de que hemos tomado contacto de forma directa con el hospital de Guarayo La Defensoría del Pueblo logra que el Hospital Municipal Príncipe de Paz de Puerto Quijarro libere a una mujer retenida por una deuda y posteriormente coadyuvó a que ella obtenga su cédula de identidad y el certificado de nacido vivo de su hija La Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional Puerto Suárez tomó conocimiento del caso de una paciente del Hospital Municipal Príncipe de Paz de Puerto Quijarro que acudió a este nosocomio para la atención de su parto quien al no contar con documento de identidad no era beneficiaria del Seguro Universal de Salud por lo cual la atención recibida fue objeto de cobro que no pudo cancelar por falta de recursos por lo que junto a su niña fue retenida La institución defensorial intervino y se reunió con la directora y administrador del hospital quienes entendieron la situación de la paciente y procedieron a una rebaja considerable de la deuda y fue liberada Asimismo, una vez ella obtuvo su cédula de identidad se gestionó ante el hospital la entrega del certificado de nacido vivo de su niña y su afiliación al Seguro Universal de Salud SUS La Defensoría del Pueblo de Puerto Suárez, habiendo tomado conocimiento del caso de una persona de bajos recursos recién dando a luz el Hospital Municipal Príncipe de Quijarro tomando en cuenta que se le habría retenido por un tema de deudas es que se constituyó a dicho centro de salud se constató la situación y también se logró hablar con las autoridades pertinentes ya que habría habido una situación con los funcionarios subalternos sobre este tema se coadyuvó a la gestión de que se obtenga el certificado, mejor dicho, el carnet de identidad de la persona así también como el nacido vivo de su hijo y bueno, se logró una rebaja sustancial al costo que la ciudadana deudaba toda vez que no se encontraba ella afiliada al SUS y se logró asimismo afiliarla al SUS La Coordinación Regional de El Alto coadyuvó al rescate de dos hermanitos de nacionalidad brasilera que estaban desatendidos por parte de sus progenitores que estaban en estado de ebriedad La Coordinación Regional de El Alto de la Defensoría del Pueblo frente a una denuncia que hemos recibido de que dos menores de edad, niños, estarían maltratados por parte de sus progenitores hemos gestionado y coordinado con la Defensoría de la Niñez del Distrito 8 de la Ciudad de El Alto para apersonarnos a este domicilio el día de hoy justamente hemos estado en el domicilio y hemos podido evidenciar que evidentemente ambos progenitores estaban en estado de ebriedad hemos podido advertir de que estos niños estaban totalmente descuidados en su higiene, en su alimentación por lo que la Defensoría de la Niñez del Distrito 8 ha procedido al rescate de estos menores posteriormente se ha trasladado a estos dos niños al albergue 24 horas de la Ciudad de El Alto donde van a recibir todo el tratamiento integral conforme lo dispone la ley del niño o niña adolescente y asimismo se ha citado a los progenitores para que puedan brindar su testimonio ante esta entidad por lo que serán evaluados tanto los niños como los padres por los cuales estuvieran el trato que estuvieran recibiendo los niños por parte de sus progenitores La Defensoría del Pueblo en Cochabamba realizó gestiones defensoriales ante el Gobierno Autónomo Departamental para garantizar el acceso a la salud de los pacientes del Hospital Pediátrico de Tercer Nivel José Manuel Asencio Villarruel En Cochabamba la Defensoría del Pueblo realiza gestiones defensoriales ante el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba para garantizar el servicio de acceso a la salud de los pacientes del Hospital Manuel Asencio Villarruel Informar desde la Delegación Departamental de Cochabamba que ante las dificultades anunciadas por el Dr. Rojas del Hospital Manuel Asencio Villarruel del Pediátrico de Tercer Nivel, ante dificultades económicas que no tendrían para el tema de alimentación de pacientes y otros temas de higiene básica al interior de la infraestructura esta delegación realizó el seguimiento y las gestiones pertinentes con la Secretaría de Salud de la Gobernación ante ello se tiene ya el desembolso económico realizado el 1 de agosto al pediátrico Manuel Asencio Villarruel situación que ha permitido que se puedan reactivar los temas económicos pendiente al interior de este hospital infantil para DP Noticias, Gualberto Rocha, desde Cochabamba La institución defensorial realiza acciones ante la falta de pago de salarios desde febrero a este año a 60 trabajadores del Centro de Salud Rafael Pavón de Oruro La Defensoría del Pueblo en Oruro, luego de tomar conocimiento sobre la falta de pago de salarios a 60 trabajadores en salud del Centro de Salud Rafael Pavón desde el mes de febrero de 2022 ha dio caso de oficio para realizar acciones defensoriales que viabilicen el cumplimiento de salarios que atentan a los derechos laborales La delegación departamental defensorial ha tomado conocimiento que en el Centro de Salud Rafael Pavón de nuestro municipio de Oruro más de 60 servidores públicos en salud entre médicos, licenciados en enfermería, manuales estuvieran impagos desde el mes de febrero de la presente gestión Ante esta situación que vulnera derechos laborales, obviamente la delegación defensorial ha aperturado una investigación bajo el sistema SSP y se han realizado las investigaciones iniciales correspondientes a este sensible caso Se ha tomado contacto con responsables de grupos humanos de este centro de salud De la misma manera nos ha cruzado información con la unidad de salud del gobierno autónomo municipal de Oruro, del cual dependen estos centros de salud Evidentemente se ha aceptado de parte de estas autoridades que estuvieran impagos pero también atribuyéndoles responsabilidades a los profesionales que están bajo la modalidad de consultoría estos 60 profesionales que hemos señalado quienes no hubieran adjuntado en sus documentos una serie de requisitos para hacer viables los pagos correspondientes En ese sentido se está canalizando todos los y extremando también todos los recursos necesarios para que se pueda satisfacer la cabalidad y se pueda concretar el pago de cada uno de estos servidores públicos La delegación defensorial de Pando entregó compendios normativos y material de difusión y promoción de derechos humanos para la biblioteca del centro penitenciario de Villa Bush Hoy día la Defensoría del Pueblo ha entregado material sea como libros, lo que son afiches esto que vaya a beneficiar a la biblioteca ya en su debido momento la Defensoría del Pueblo ha iniciado una campaña de recolección de libros denominado también en lo que es Libro por Reja donde han hecho lectura a los privados de libertad se ha hecho una selección de los privados que han hecho lectura de diferentes historias de vida es por eso que también desde ahí el régimen beneficiario inició también una campaña se comprometió a crear su propia biblioteca dentro de lo que es el penal de Villa Bush el día de ayer ya se ha hecho la inauguración de esta biblioteca donde ellos han hecho también una recolección de libros y nosotros hoy día estamos apoyando con lo que va a ser estos libros para que vaya a apoyar a ellos son compendios normativos esto también con el objetivo de que ellos puedan dedicar sus horas libres con lectura importante que hay una grande cantidad ya de privados de libertad que están estudiando existe una promoción ya y ese es un paso importante porque más antes no se había promociones acá muy poco dedicaban a estudiar y ahora hemos visto que ha habido un incremento de estudiantes dentro de lo que es el penal La Coordinación Regional de Yungas realizó una verificación de las celdas policiales de la FELC-CB y FELC-C en los municipios de Guanay y Tipuani para verificar posibles hechos relacionados a torturas o tratos crueles La Defensoría del Pueblo a través de la Coordinación Regional Yungas y en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 870 sobre el mecanismo de la prevención de la tortura realizó la verificación de celdas policiales de la FELC-CB y FELC-CC en los municipios de Guanay y Tipuani a efectos de identificar posibles hechos relacionados a torturas o tratos crueles hacia personas que llegan a estas celdas en calidad de detenidos, aprendidos o arrestados En estas verificaciones se ha constatado de que no hubo personas que estuvieran detenidos ilegalmente o arrestados o aprendidos de forma ilegal Sin embargo, dentro de lo que es el municipio de Guanay se ha tenido una persona que estaba en calidad de arrestado pero que estaba a la espera de la resolución en el marco de los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal Nosotros no teníamos un seguro de salud No podíamos acceder a un seguro de salud Teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos Yo sé como una trabajadora del hogar sufre en caso de accidentes, de trabajo, quemaduras o caídas El sueldo que nos cancelan No da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos El seguro de salud nos beneficia para eso En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar en un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora que es beneficio para todas nosotras simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros trabajadores Para cualquier información llamar a la línea gratuita 810-0069 Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afiles Un seguro de salud es trabajo digno Con seguro de salud, el trabajo sí es digno Una mañana ha salido 6 de la mañana Un sábado era el 17 de enero Y hasta hoy no se sabe nada dónde estará Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar Que no te lleve, que no te aleje Me ha llevado a trabajar a un hogar Indebido que no deben ir unas niñas Me ha llevado a trabajar a un hogar Por las redes te engañan y desaparecen personas Ten cuidado de los que operan a través de ellas La seguridad comienza en casa Cultiva la confianza Hazlo, vive con respeto Continuamos con DP Noticias Ahora vamos con nuestra compañera Celia Céspedes Quien presentará el resumen informativo del día en idioma quechua Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo La Paz Delegación Defensorial Santa Cruz Delegación Defensorial De bloqueo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.